Muy buenas noches, ¿qué tal? El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, lleva adelante su plan de austeridad y así lo ha presentado en la jornada de hoy ante la Junta de Portavoces con una reducción de altos cargos y de asesores de cerca de un 17%. Esa reducción permitirá en cuatro años, según el Popular, ahorrarse más de 600.000 euros. En esa reducción también está la disminución de dedicaciones exclusivas, una reestructuración del gobierno local y de las funciones de la corporación que también daba a conocer en el día de hoy, hablando de que a partir de ahora las comisiones volverán a ser semanales y que además todos los partidos políticos tendrán representación tanto en FIMO como en el Consejo. Dice Rey Varela que su gobierno va a estar marcado por la austeridad, la transparencia y también la participación. Buenas noches, hoy es miércoles 22 de junio y en titulares también hay otras noticias protagonistas del día. Rey Varela ofrece a la Confederación Hidrográfica Miños y Luna parcela la factoría de subsistencia de la Armada para evitar actuaciones en el Parque de la Ranita. Los vecinos de Ferrolbello mantienen la concentración para este viernes. La mágica noche de San Juan dispara los precios de las sardinas en el mercado de Ferrol. Un kilo pasará de 7 euros a partir de mañana. Galicia cuenta con más de 3.000 policías locales. Los agentes aumentan su formación en la Academia Gallega de Seguridad. Rey Varela acude a la entrega de diplomas a los policías de Ferrol que se formaron en esta academia. Lo había dicho en campaña y comienza a cumplir ese plan de austeridad. El alcalde de la ciudad, Rey Varela, presentaba ante la Junta de Portavoces en la jornada de hoy precisamente algunos de esos principios que le llevarán a cabo durante estos cuatro años en la legislatura actual y que le permitirán reducir el gasto en el Consello de Ferrol, por ejemplo, en asesores y también en altos cargos. Un ahorro de cerca de un 17% que le permitirá en cuatro años ahorrar más de 600.000 euros. En ese plan de austeridad, en cuanto a la gestión diaria y el desarrollo de la política local, habla también de reducir el número de dedicaciones exclusivas de 9 durante la anterior legislatura a 6 para el grupo de gobierno y 3 dedicaciones exclusivas para la oposición que decidirán y sabremos el nombre de quienes la ostentarán a partir de los próximos días. Las comisiones tendrán carácter semanal y además el número de asesores se va a reducir también con respecto a la legislatura pasada pasando de 10 a 5. Dice Rey Varela que su gobierno se va a quedar marcado por tres principios claros, la austeridad, la transparencia y también la participación. El alcalde de Ferrol expuso a la Junta de Portavoces los cambios que pretende llevar a cabo en el funcionamiento diario del Ejecutivo. Rey Varela ha confirmado que habrá seis dedicaciones exclusivas para el gobierno, tres menos que durante el bipartito del PSOE Izquierda Unida y que la oposición contará con tres. Todavía no está decidido qué concejales tanto del gobierno como de la oposición tendrán este privilegio. El alcalde tendrá dedicación exclusiva y cobrará al año 44.000 euros igual que el anterior regidor. También se reduce a la mitad el número de asesores de 10 a 5 lo que supondrá un ahorro de un 33%. Que a lo largo de los próximos cuatro años le ahorraremos a todos los ferrolanos 600.000 euros, 100 millones de las antiguas pesetas, entre altos cargos y asesores del alcalde. Si comparamos este gobierno con el que empezó el anterior, el ahorro que el nuevo gobierno va a suponer para las arcas municipales sería de 1,6 millones de euros. Cada día se celebrará una comisión, hay cuatro más una especial de cuentas y estarán integradas por un presidente, cuatro ediles del PP, tres del PSOE y uno de Izquierda Unida, BNG e IFE. Rey Varela también ha dado a conocer la representación de la Corporación Municipal en otros organismos, donde ha premiado a Juan Fernández por apoyarle en su investidura. No solamente vamos a mantener la representación de todos los grupos en el Consorcio Proferias y Exposiciones y en el Consejo Escolar Municipal, sino también he realizado la propuesta que se elevará al próximo pleno de otorgarle a Independientes por Ferrol, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, el Consejo de Administración de MAFESA y SPONAV y al Partido Socialista, la Asamblea Comarcal de la Cruz Roja, el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Audiovisual de Galicia, el Consejo Social de la Universidad y la Fundación Universidad. A lo largo de los próximos días iremos conociendo qué concejales del grupo de gobierno tendrán dedicación exclusiva, esas seis dedicaciones y cuáles de la oposición, precisamente para esas cuatro formaciones políticas que conforman la oposición, PSOE, Izquierda Unidad, Bloque Nacionalista, Gálego, Independientes por Ferrol, desde el gobierno se ha ofertado tres dedicaciones exclusivas con el objetivo de ahorrar durante los próximos cuatro años. Cambiamos ahora de asunto, pero seguimos hablándoles de política municipal. El alcalde de la ciudad se reunía en la jornada de ayer con el presidente de la Confederación Hidrográfica, Miño Sil, con el objetivo de buscar una alternativa a la ubicación de dos infraestructuras relacionadas con el funcionamiento del saneamiento en el margen norte de la ría de Ferrol. Pues bien, en la jornada de hoy hemos conocido que aparte de que se pueda llevar a cabo el soterramiento de ese tanque de tormenta de 500 metros cuadrados, el alcalde de la ciudad junto con la autoridad portuaria han propuesto otra ubicación, por ejemplo, una parcela en la factoría de subsistencia de la Armada. A la espera de que la Confederación Hidrográfica se pronuncie sobre las propuestas del Consello de Ferrol para evitar la eliminación del Parque de la Ranita, vamos conociendo más detalles de estas ubicaciones. El Consello, al igual que la autoridad portuaria, ha propuesto una parcela en la factoría de subsistencias de la Armada, ubicada frente al puerto como posible alternativa. Trenos adyacentes a la factoría de subsistencias de la Armada, que no tienen prácticamente ni impacto visual, ni impacto urbanístico, o también facilitar una actuación que permita mantener la plaza como está en este momento, sin ningún tipo de edificio. Yo defiendo como mejor opción la primera, pero vamos a dejar trabajar a los técnicos, que son los que tienen que determinar cuál de esas opciones es la viable. La autoridad portuaria, que presentó cuatro legaciones al proyecto de acondicionamiento del Interceptor General, propone también la parcela propiedad de Botamán, ubicada en la carretera del puerto hacia Malata. En esta zona discurra además el colector general. Ahora el Consello y el puerto deben esperar a que los técnicos de la Confederación estudien estas propuestas. En relación al relleno de tierra en la Plaza de España, que pretende realizar el Gobierno local para aumentar las zonas verdes, el Alcalde afirma que serán los estudios técnicos los que determinarán dónde se realizarán y cuál será el aporte necesario para la plantación de árboles de gran porte. Beatriz Estallo ha presentado su candidatura a la Secretaría General del PSOE local de Ferrol. Estallo contará con 20 integrantes en su lista, entre ellos el exconcejal Rafael Fernández Beceiro, que ostentará el cargo de secretario de organización. Estallo no ha querido revelar en nombre de los otros integrantes y es que antes afirma que tiene que presentar la lista ante la Agrupación Provincial Socialista. Se confirman los rumores sobre la aspiración de Estallo a la Secretaría General del PSOE. La diputada socialista presentó esta mañana su candidatura, que estará integrada por unas 20 personas. Una candidatura en la que apuesta por la renovación, la juventud y que será paritaria. Estallo pretende tomar así las riendas de la Ejecutiva tras dimitir Vicente Bisarri y fracasar en las elecciones municipales. Es una candidatura integradora que propicie os debates, o diálogo sincero, una candidatura que propicie o que más nos gusta aos socialistas e o que compre facer, traballar, escoitar. Y los afectados por la reestructuración de los FPS en nuestra comarca se concentraron esta mañana en la Plaza de Armas y esta tarde han hecho lo mismo delante del edificio administrativo de la Junta de Galicia. El objetivo, manifestar una vez más su repulsa por esa reestructuración que pretende implantar, a partir del próximo curso escolar, la Consellería de Educación. También y aprovechando la celebración esta mañana de la Junta de Portavoces en el Concello de Ferrol, han trasladado a los portavoces municipales su reivindicación.